a Valentina. El cuento entre las horrendeses que cuenta que hasta los amigos de él le pegaban a ella. Y ella seguía metida ahí. Me parece algo. No, ella tiene un trastorno limítrofe de la personalidad y tiene un lado sadomasoquista. Esa muchacha. Le gustaba el combo. Yo no sé si te conté a ti. Aprovecho y no lo he contado. Lo voy a volver a contar. Yo tenía una especie de policlínico de pacientes maltratadas en el psiquiátrico y como el 60% me reconocía que después que le dan la pateadura el sexo era mejor. Pero no hay algo ahí, doctora, de cierto trastorno. Es mórbido. Pero trastorno. Pero es un trastorno, es una relación tóxica sadomasoquista. Ella se calienta cuando le pegan. Así de simple. Perdona que te lo diga así en crudo porque como cuesta entender yo no le quiero poner ni un adorno. No, está claro, está claro el tema. Y él dice, él cuenta en su defensa que ella se autoagrede. Sí. A mí me tiene que ser oxiado. Claro, claro. Me tiene que ser. Y uno de los conserjes del edificio Lo que no justifica la agresión de él. En el barrio cerca de Mapocho que le decía a la muchacha oye, no seas tan alaraca, no grites tanto. Como que le gustaba el escándalo, la mocha, la pelotera. Y eso que contó. Que amigos de él le habían pegado. O sea, era, ¿qué que era? Eran swingers que se pegaban. Muy raro todo, ¿eh? No, es muy mórbido. Y ella, típico. Tuve que dejar de estudiar. Señora, mamá de la muchacha, deje pagarle la... No sé dónde estará en un instituto, en una universidad. Universidad, hablo de ella. Señora, señora, le están tomando el pelo. Bueno, pues ella habló de... Y él es falopero, es drogadicto, descontrolado. Y ella ha estado masoquista. Y le gusta establecer relaciones tóxicas. Oye, ella tiene 20 años, él tiene 30 y tanto, y en este caso, habrá que... Yo creo, y aquí no estoy... Hay que mandarle al tratamiento a los dos. Yo creo que hay que esperar la justicia. Esa cuestión es que no se le acerque a 100 metros. Es más... Por favor, no les da vergüenza lo que inventaron esa cuestión. ¿Ah? Por favor, es una tomadura. Es muy difícil de materializar. Con eso quiere decir... ¿Quién lo controla? ¿Quién lo fiscaliza? ¿Quién lo regula? ¿Tiene un carabinero de fijo? No, no, sí, seguro. No hay que curar el carabinero ni para curar un ojo para entrar en el poto a las maneras. Entonces, al final, queda un poquito... No, es ridículo. Es un... Es mejor no digo, pero es puro humo. Y lo otro que dice también, yo creo, vinculado... Perdóname, pero el compañero de Doctora Cordero en la Radio Conquistador, desconozco cómo se llama, deja muchísimo que desear. Muchísimo que desear el no llamarle al orden, el no cuestionarle. Dios mío. Es que, ¿sabes qué? Yo encuentro tan peligroso esto, Michael. O sea, el que alguien haga este tipo de declaraciones en un medio de comunicación, en un caso tan delicado que además nos ha calado tan hondo. De verdad que yo, no sé, estoy con pena, me duele, me hiere, me hace mal. Antes de ir al audio yo quería hacer hincapié justo en él. Qué bueno que lo escuchamos porque así puedo ratificar lo que yo ya había leído, digamos. Él, porque ella sabemos quién es y por qué la contratan. Lo lamento, lo voy a decir aquí, yo no estoy de acuerdo y sabemos que la contratan para eso, pero yo no soy nadie para decir que no la contraten. Sin embargo, a mí me parece que él también tiene la culpa porque él como que las usa. De hecho le dice aquí no hay un diagnóstico. O sea, y la lleva a decir entonces que ella sí tiene un trastorno y que es sadomasoquista. Lo hablábamos delante con la Claudia fuera de pantalla. El sadomasoquismo, que es una práctica, no es cierto, sexual, puede ser puede ser algo que dos personas adultas, ¿no es cierto?, acuerden entre ellos y no tiene nada que ver con lo que ella está diciendo. Que además no conoce a la niña, no conoce el caso, no sabe mucho nada de nada, la verdad. Entonces, dice, los amigos de él le pegaban, ella contó que una vez él había dejado que un hombre fuera y le pegaron con vos. O sea, de verdad, estamos, o sea, antes, por último, leas el diario antes de ponerse a dar estos diagnósticos. Es que de verdad es increíble. Entonces, es increíble que, por eso digo que el compañero ya ha permitido también que ella llegue y diga esto y la asuce hacerlo. Entonces, aquí hay, ella dice cosas que son de verdad, me parece de una irresponsabilidad, ya lo dije, antiético, por supuesto, para una profesional de la psiquiatría que diga cosas como esa y que luego diga que las mujeres, como si eso fuera una cosa como, dice, el 60% decía que el sexo era mejor después de la pateadura. De verdad que yo no puedo entenderlo. O sea, que una psiquiatra hable con esa liviandad sobre la violencia intrafamiliar, sin entender cuáles son los procesos que habitualmente pasan las mujeres. y mezcla todo, Ale, porque en verdad está mezclando lo que puede ser su vida sexual con la realidad, ¿no? Que no tiene que ver porque acá ella jamás ha dicho que dentro de un contexto sexual se vivieron golpes, hay infinitas parejas, relaciones que tienen una vida sexual con, dentro de un sadomasoquismo, dentro de gustos, que están, pero acá no tiene nada que ver, ella mete el sexo, mete toda la violencia que han vivido como prioridad en esta pareja. Sí. Como que a raíz de eso parte todo hacia abajo y eso no tiene nada que ver. Nada. O sea, nada que ver la vida sexual que uno pueda llegar a tener a lo que uno puede llegar a tener en una relación violenta. Pero que te digo algo, Michael, yo no entiendo cómo a una persona, a un ser humano, yo lo que más pido en la vida a Dios es tener compasión, compasión por todo lo que me rodea porque siento que es una virtud preciosa que uno debe tener y cultivar. ¿Cómo no hay compasión, Michael, aquí al hablar acerca de alguien que está en el ojo del huracán, que está siendo tratada, que ha vivido un dolor grande por años? ¿Cómo no hay compasión al momento de hacerlo a través de una radio? ¿Cómo no hay empatía, Michael? Es que sabéis que lamentablemente acá María Luisa Cordero habla de algo que no tiene idea. Yo no le puedo pedir empatía ni a ella ni a su compañero, me da una vergüenza extrema, me da una pena extrema estar hablando de esto. Escuchar a una mujer que habla así, de una mujer agredida, de una mujer golpeada, no solamente de Valentina. La cara de María Luisa Cordero, la cara de su compañero, está en cada moretón que a diario reciben muchas mujeres lamentablemente en nuestro país. encuentro que es una vergüenza, es de una rabia, yo sé que nosotros tenemos que controlarnos y hablar con buenas palabras, pero en este caso harían ganas de decirle unas cuantas verdades a esa señora y a ese compañero que no hicieron nada. ¿Tú sabías en este momento cuántas mujeres están siendo agredidas, están escuchando este maldito águido y están escuchando las palabras de María Luisa Cordero con un llamado que dice a las mujeres sigan escondiéndose, sigan no contando que son agredidas, sigan escondiéndose porque después la sociedad las va a castigar a ustedes porque la sociedad va a decir que ustedes tienen la culpa. Entonces no basta con que las mujeres se demoren siete años en poder contar su verdad, en poder salir de ese miedo que tienen, sino que además tenemos que aguantar una señora que salga diciéndoles aís que tú tienes la culpa porque tú te vas calentada y con los golpes. Encuentro que de verdad el mensaje que está mandando es una vergüenza, de verdad que es como ¿en qué país estamos viviendo? ¿qué cuestión de verdad se puede esperar? Yo te leo porque te conozco y te veo emocionado y esto me imagino que tiene que ver con algo que tú no has confidenciado que durante mucho tiempo como periodista estuviste trabajando muy cerca de esta realidad y que te permitió ver el contexto de una mujer golpeada distinta a la que en algún momento podrías haber tenido mirándola desde afuera. ¿Es así? ¿Es por eso que te llega tan hondo? ¿Por eso que te da tanta rabia? Tiene que ver con que yo conozco ese contexto efectivamente ¿Cachai? Y sé y me puedo llegar a imaginar lo que una mujer está sintiendo en este momento una mujer que está siendo agredida una mujer que a lo mejor hoy día mismo en la mañana le inventó a su familia que la habían asaltado que se había caído de la escapelera para tapar los moretones que tienen en la noche porque en la noche le sacaron la cresta entonces de verdad que da da impotencia no soy yo y lo que haya conocido en mi trabajo con las chiquillas son las mujeres que son violentadas que les cuesta un mundo poder decir ¿sabís qué? quiero salir de esta realidad ninguna mujer que ha sido violentada quiere estar en esa realidad ninguna familia María Luisa Cordero quiere aguantar que a su hija que a su hermana que a su prima le peguen ninguna familia quiere eso pero hay realidades que tú no conoces y con las que te llenas la boca hablando yo vamos a hablar de ellas pero de verdad deberían tener una sanción yo me quiero sumar a las palabras de Osvaldo no soy quien para pedir que echen a alguien o que alguien se quede sin trabajo pero personas así de verdad no podemos tener en la televisión me da lo mismo si marca 10 puntos de rating 20 o 40 no podemos porque estamos hablando de una persona que no es un ser humano no es una buena persona María Luisa Cordero es una agresora encubierta en la mano de Camilo que le sacó la cresta a Valentina y yo lo voy a asegurar porque son mis palabras está la mano de María Luisa Cordero ella le agarra la mano y le pega a Valentina con Camilo esa es la figura eso es lo que está haciendo con sus palabras ay Michael discúlpame pero yo no estoy contigo tú no puedes afirmar una cosa así en televisión tú mismo te estás matando perdóname tú sabes yo Claudia yo lo voy a hablar con todo respeto con todas tus creencias pero tú no puedes afirmar algo así estás hablando de darle un consejo a María Luisa Cordero y tú estás haciendo una afirmación que no corresponde perdóname yo entiendo yo entiendo a lo que va porque él dice como le creo a Valentina yo entiendo a lo que va Michael en el sentido que hay que creerle a Valentina no vamos a hablar de culpas o sea para eso hay un juzgado que evalúa las culpas pero sí le creemos a Valentina y eso es lo más importante que acojamos a las mujeres que están viviendo violencia que las escuchemos que les digamos que no están solas que nosotros estamos pendientes de ellas hay muchas personas que incluso están organizando una marcha una marcha para poder una marcha para poder manifestar su apoyo es importante que lo hagan por eso creo que el foco está en no cuestionar a la víctima si hay que responsabilizar al agresor pero no cuestionar a la víctima que es lo más importante hay que cogerla pero tiene toda la razón la Claudia tampoco puedo utilizar esta tribuna efectivamente para asegurarlo pero en el fondo lo hablaba desde desde la emotividad por eso pido las disculpas sé que hay un proceso legal y está muy bien que tú solo quiero decir Michael que quizás nosotros deberíamos espera no no tengo que aclarar algo porque hay algo que sí es cierto es que él fue detenido en flagrancia por lo tanto sí hay golpes que están flagrancia se llama cuando tú encuentras a la persona ¿no es cierto? se agradece lo que tú dices pero en el fondo es como lo dijo la Nati quizás decir yo le creo a Valentina yo le creo pero como una cosa de un contexto porque también si no estamos matando a una persona que hasta el día de hoy ya se entendió yo creo que ya las disculpas están el calor de las emociones nosotros somos personas y creo que este equipo es tan querido por la audiencia porque somos gente honesta que decimos las cosas que sentimos y pensamos abiertamente porque este tema y sobre todo este tema nos conmueve y nos conmueve porque cada uno hemos visto una realidad o nos ha tocado trabajar en otras áreas con mujeres que han sentido ese tremendo peso sobre sus hombros que las marca para siempre